Hola, hola mi gente bonita, espero como siempre que estén teniendo un día lleno de muchísimo amor Bienvenidos una vez más a este subcanal donde les enseño muchas cosas que pueden hacer en su hogar El día de hoy tenemos una invitada especial aquí a mi ladito Tenemos aquí a mi sobrina Sofía, un aplauso grande para ella Hola, es un poco tibia Bueno, el día de hoy les vamos a enseñar, gracias a sus queridísimas habilidades, una manualidad Y para esta manualidad, ¿qué vamos a necesitar, Sofía? ¡Una Coca-Cola! ¡Alucinan! Por aquí en Bolivia hay Coca-Cola de 3 litros Así que vamos a aprovechar este envase y vamos a hacer una manualidad con ello ¿Qué más vamos a necesitar? Un tubito, puede ser una maderita, bueno, un tubito, más o menos de unos 12 centímetros de largo También vamos a necesitar unas cintas, las que ustedes prefieran Vamos a necesitar unas perlitas, ¿qué más, Sofía? Ah, sí, vamos a estar utilizando pues unas flores hechas de ganchillo que lo ha hecho ella Muchísimas gracias, nos está donando esta florecita Y pueden utilizar estas también de este tipo o las que ustedes quieran O botones u otras cosas Pueden estar utilizando pues los encajes que ustedes quieran Por ejemplo este vamos a estar utilizando Y por último una pistola de silicona ¡Ay! Me olvidaba también para... Los materiales que vamos a utilizar Es este pegamento también que se llama ISO-Cola o silicona líquida Esto sirve para utilizarse en los plásticos para que los plásticos no se compriman Es decir, para que salga mejor nuestra labor Y disculpe por favor el ruido Pero es que aquí al lado tenemos un gimnasio que mete muchísimo ruido Bueno, para comenzar con nuestra manualidad Vamos a necesitar, como les hemos dicho, la botella de Coca-Cola Y un rollo de papel higiénico Un rollo de papel higiénico que nos va a servir de medida, ¿verdad, Sofía? Tenemos la botella sobre la mesa con el papel higiénico Y a la altura del papel higiénico es que vamos a marcar Como ven, tenemos nuestra primera línea así Ahora vamos a hacerle unas orejitas Haremos este dibujo Como pueden ver, no tienen que ser tan exactos Y aquí le haremos un redondito Como si fuera una casita Como si fuera una casita Y copiamos lo mismo en la parte de atrás Una vez que tenemos marcado así, de esta manera Como pueden ver, le hacemos como si fuera una puertita Así, como si fuera de una casita Lo mismo hacemos en el otro lado Vamos a proceder a recortar la parte esta que está afuera Ahí, ahí Todavía sigue el olor a Coca-Cola Y se siente fuerte Se siente Ya tenemos recortado así, de esta manera, nuestra manualidad ¿Qué hacemos, Sofía? Limpiamos Muy bien, ¿con qué limpiamos? Con papel ¿Papel y qué más? Alcohol Alcohol, ¿por qué? Para que no la mugredad, pues La mugredad Porque es un rotulador Tienes que decir Venga Ya está bañado ¿Han escuchado lo que ha dicho Sofía? Han hecho para que salga la mugredad Venga, limpiamos Limpiamos Muy bien Para que no queden las marquitas del rotulador Y se vea, pues, más pulido nuestro trabajito Porque como pueden ver Ha sido Que Lo podemos hacer A ojo No hay necesidad de medirlo Muy bien Y de esta manera se hace rápido Una vez estando limpio Pues vamos a seguir ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Calentamos la pistolita de silicona Que por cierto ya está caliente Bueno chicos Bueno, que sepan que con la silicona caliente Pues nuestra labor se deforma Así que procedemos a pegar con isocola O silicona fría Esto lo pueden encontrar en cualquier bazar O lugares de Donde venden materiales escolares Así que colocamos esto Y va a salir de esta forma mejor Y primero lo que hacemos es colocar nuestro encaje En los bordes estos de afuera Y a continuación A continuación ya le colocaremos Este otro encajito En la parte de abajo Vamos a ir pegando trocito a trocito ¡Gracias! Ya tenemos nuestra cestita hecha Pero como pueden ver Nuestro tubito ha quedado bastante holgadito Es decir, delgadito Y lo que vamos a hacer a continuación Va a ser forrar nuestro tubito Pues con goma eva Pueden forrar con tela O con lo que ustedes tengan en casa Vamos a cortar del tamaño que necesitemos Del tubito Cosa de que nos sirva Y o sea, esté enrollado ¡Gracias! 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 ¿Les gustó la idea? ¡Aquí está bonito! ¿Y cómo es que ha nacido la idea de esto? Pues ha sido una copia más o menos fiel Con unas cuantas variaciones Del producto que tiene aquí nuestra amiguita Sofía Espero que les guste Como pueden ver ella Lo que ha hecho ha sido colocar Pues unas flores hechas a ganchillo Que ella misma lo ha realizado Y unos corazoncitos Así que ya saben, pueden hacer con distintos materiales Esperamos que les gusten las ideas Así que pueden poner estos en los cuartos de baño En los cuartos de invitados O incluso en las cocinas Nos despedimos hasta otro video Con un beso super grande Y un abrazo super 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 fuerte ¡Adiós! ¡Chao!